¡Ay, ya, 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 ya! ¡Basta! No quiero seguir hablando de Victorino, ni de la sangre, ni de los tiros, chicas. Tenemos todo el día hablando de esto. Me tienen nerviosa. Yo quisiera hacer algo que me relajara, que me distrajera. ¿Por qué? Tal vez íbamos al teatro, al cine, no sé, algo así. Mi amor, ¿dónde quedes? No sé. Yo te llevo, si tú quieres, tal. Ay, sí, Selena tiene razón. Ya, ya no quiero hablar más de este temita. Aunque sí quiero saber cómo sigue ese señor. Es más, yo me voy a la clínica a ver cómo sigue. Un momento, un momento, un momento, que chiquita nada. Tú no vas a ninguna clínica porque allá te vas a poner mucho más sensible, ¿ah? Mejor te quedas aquí conmigo que yo estoy haciendo todo esto para protegerte. Ni cómo no. Proteger. ¿A quién vas a estar protegiendo tú, chico? No. Tú eres tremendo miedoso. Bueno, ¿se puede saber hasta cuándo me hice más seguir insultando en esta casa? Y claro que estaba protegiendo a Greta, ¿ah? ¿La estaba protegiendo los tiros a ese loco, Victorino? Claro que sí. Ay, ¿cómo no? Nadie la estaba protegiendo porque tú estabas detrás de ella. Ah, ay, sí. Yo te vi. Yo tenía que te estaba poniendo un chiquitico para esconderte en la espalda de Greta. ¡Ay, no! Pues sí, estaba detrás de ella, pero para protegerla. Eso es una técnica de defensa personal oriental en la cual se mantiene el atacante alejado hasta que poco a poco uno pueda... ¡Pavor, no seas mentiroso! ¿En serio? Es que estabas temblando. Más que gelatina en Carrito Chocón. Ay, yo tengo chocas en ti. Mi amor, yo sé que esto es muy difícil, pero a veces la gente pierde la razón. Hay situaciones de estrés que son muy fuertes y las personas se afectan emocionalmente. Pero mi papá no era así, mamá. ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le disparó a René? Bueno, mi amor, porque tu papá pasó la raya del estrés. Y bueno, hizo esa cosa horrible. ¿Y ahora qué hago, mamá? ¿Qué debo pensar de mi papá? ¿Lo sigo queriendo? ¿Lo odio? ¿Qué hago? ¡Dime! Mi vida, tu papá va a seguir siendo tu papá siempre. Y en cualquier lugar donde él esté, él te va a seguir queriendo y amando, mi amor. Pero mamá, yo también quiero a René. Y bueno, yo ahora estoy muy preocupada por él, por lo que le pasó, por lo que le hizo mi papá, a quien también quiero. Mamá, yo me siento muy mal. Yo estoy muy confundida. Yo no sé qué pensar, qué sentir. ¿Qué hago, mamá? ¡Dime qué hago! Mi vida, por Dios, no te presiones así. No juzgues a tu papá. Yo sé que vas a tener tiempo para poder hablar con él. Ay, ahora lo que tenemos que hacer es... Ven, lo hacemos. René necesita de nuestras oraciones. Para que salga bien de la operación. Por la señal de la Santa Cruz de la Sosene, me llamo el Señor. Señor, se leen con la palabra que pijó el Espíritu sabe también. Señor, el Nuestro que está en el cielo, ¿sabes? Ay, qué hombre que está allá, es mi compañero, es mi compadre. Es como mi pana, como dicen los muchachos. Ay, tiene que ser fuerte, Jairo. Yo sé que René se va a salvar. Sí, pero es que... Es que yo me acuerdo cuando... Cuando René llegó allá al vivero con la señora Marda. Y eso estaba así, todo sucio, parecía un loco. Y eso después, con el tiempo... ...se fue convirtiendo en mi mano derecha. Y en mi compañero de dominó, ¿sabes? Y hacía muchos años que yo no tenía un compañero de dominó como René. Y él va a seguir siendo su compañero de dominó. Solo tiene que tener mucha fe en Dios. Es que usted no se imagina, doctora. Usted no se imagina por qué uno le va agarrando cariño a la gente. Y eso va llegando la muerte, así como Toro en braves y va arrasando con todo. Para dejarle a uno las manos vacías. Sí, claro que me lo imagino, Jairo. Yo veo a Marta Elena allí y me da mucho miedo. Parece mentira, pero yo viví 40 años sin usted. Y ahora yo no puedo imaginarme la vida sin tenerlo a mi lado. Así sea para puro pelear. Ay, vea qué bonito. Y yo, yo estuve hoy donde la doctora Vera dándole quejas suyas. Sí, que porque usted se me había vuelto muy necia. Bueno, más de lo que es, ¿no? Pero ya veo que volvió a la normalidad. Bienvenida, doctora Revuelta. Tonto. Que no soy tan necia, sí. Solo un poquitito. Además, yo lo que estaba era probándolo para ver si de verdad usted me quería. Es que yo a usted no la quiero. Yo a usted la amo. Está bien. Yo voy a ayudarte a sorprender a Silvina. Si tú me prometes que me vas a ayudar a mí a reivindicar mis sentimientos con mi cachetona. Hecho. Ahora bien, siéntate. A mí se me ocurre que para sorprender a Silvina deberías contratar un Day Spa Delivery. ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Por supuesto, un Day... ¿Un Day qué? ¿Qué cosa es eso? Dios mío. Tu ignorancia supina me acongoja, mas no me sorprende. ¡Ah! Te explico. Un Day Spa Delivery es una organización que se encarga de montar un spa en tu propia casa durante 24 horas. Es decir, un día. Y a eso le encantan las mujeres. Y Silvina es una mujer. Ahora bien. Ahora te doy a ti decirme qué tengo que hacer yo para que mi Gretis Cachitonis pueda asumir de verdad que yo soy un ser humano que siente. ¿Cómo está René? Magdalena, tú sabes cómo son estas cosas. René está mal. Los proyectiles causaron daños severos. Y bueno, me sorprende porque a pesar de todo pareciera no querer dejar de vivir. Sigue luchando, no se rinde. Ah, ese es mi compadre. Sin embargo, debemos estar preparados. René está en coma. Pasó demasiado tiempo esperando por la operación. Y me temo que pudieran haber daños cerebrales. Esa es la verdad. Lo siento mucho. Buena suerte. Restiros y René todavía está vivo. ¿Pero qué le costará morirse al imbécil ese? Que definitivamente, Sierra Mala nunca muere. ¿Qué te pasa con René? ¿Qué te hizo el mendigo? ¿Qué sabe él de tu pasado? No sé de qué hablas. ¿No? Mira, se ve que ese tipo te tiene en su mano. Lo ayudaste a sacar los papeles. Lo aceptaste en el bufete a pesar de que Manuela lo estuviese utilizando en tu casa. Eso no es así, Luis. Y no me gusta que estés armando historias con suposiciones. ¿Suposiciones? Mira, tampoco pudiste convencer a Maya para que lo echara como un perro de este bufete. Tuviste que esperar que llegara el idiota de Victorino a que lo sacara de tu camino. ¿Pasó algo entre ustedes, Pamela? Mira, no te atreves ni a tocarlo. Pues sí, imbécil. Resulta que ese infeliz es el papá de mi hija. Y si habla, pierdo todo. Victorino Soriano. Ay, Victorino, Victorino. Tú no vas a salir más nunca de la cárcel, ¿oíste? Dime una cosa. ¿Ya aprendiste a hacer muñequitos de madera? Bueno, no te preocupes, porque de todas maneras en la cárcel vas a tener mucho tiempo para aprender a hacerlo. Como unos 30 años, más o menos. Le recuerdo que Renato Rizzo aún no ha muerto. Así que por ahora, pueden culpar a mi cliente por intento de misilio de primer grado. La pena no es la misma, inspectora. Usted lo dijo muy bien, abogada. Por ahora. Charles, ¿hablaste con Rocío? Creo que no. Recuerda que me prometiste que ibas a hablar con ella. Resuelve eso, chico, y rápido, porque esa mujer anda con el corazón destrozado. No, chica, eso como que está de moda. Por ella anda el pobre Beltrán, cabizbajo, alicaído. Anda con los sentimientos rotos, que no valen ni medio, chica. ¿Y cuándo él ha valido algo, chico? Vale, pero no seas tan dura con él, decretita, anda, chica. Él tiene sus sentimientos. ¿Tú no te quedaste loca cuando Rocío dijo que también quería? Bueno, él también quiere. Él tiene su corazoncito duro, chiquitico, pero lo tiene, mi amor. Anda, anda, habla con él. Tiendenle una mano, chica. Anda, está ahí, en el salón de televisión. Dile algo, anda, que anda con ese corazón partido. Anda, vale. Ay, también. Pónchale.